Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del Calma Pueblo Semana pasada, ¿no es cierto? Increíble, ¿ya? Increíble Hubo de todo, para todos Y la verdad es que fue una de las semanas más agitadas, yo creo, de este año Y por eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchas cosas que hablar, que decir en este minuto Invitados, ¿no es cierto? A seguir disfrutando de este programa Calma Pueblo Esto no termina, esto está recién comenzando Estimados amigos, tenemos por supuesto los invitados que nos atienden Nuestro compañero de labor, Joaquín Joaquín Menese Está aquí también alguien que siempre ha estado con nosotros Como es, ¿no es cierto? Antonio Romero Para ustedes, que nos ven semana a semana Muy buenas tardes Agradezco la invitación nuevamente Segundo programa ya que estoy aquí en Calma Pueblo Y feliz que hayamos, haya vuelto acá al programa después de dos semanas de ausencia Y esperar seguir viniendo Te noto medio preocupado, Joaquín ¿Qué pasa? Las notas Ya, no, no, no me voy a ver en eso Bien pues, muy buenas, como dijo Maximilian López Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Me encantó cuando lo planteo de esa manera Porque obviamente ustedes nos ven en el momento que tienen Y el tiempo que tienen para poder dedicarse a pensar un poquito De la vida y de las cosas que suceden en torno a nuestra comuna Y en torno a, bueno, a la vida en general Si la política da para todo De hecho, la semana pasada no hicimos programas Ustedes nos buscaron, solamente buscaron unos compilados de programas Bastante interesantes porque, bueno, hicimos como un recuento de la campaña al final Un recuento de la campaña completa de lo que fue nuestra experiencia Con los candidatos primero del Partido Comunista Y por supuesto de nueva mayoría Y al respecto, obviamente, tenemos que hacer un análisis Ya un poquito más pausado, como decía Patricio también Un poquito más en calma Un poquito más, menos, ¿cómo se podría decir? Es decir, menos enojado, menos triste, menos feliz en el caso de algunos Un análisis un poquito más racional en realidad Y vamos a partir con una presentación que hicimos como equipo En donde sacamos información de diferentes lugares Para poder condensarla en este informe final del CERVEL Análisis, por supuesto, al estilo de Calma Pueblo Aquí en su programa que lo acompaña Primero, lo primero que podemos ver acá en las imágenes Es con respecto al bajo nivel de votación a nivel nacional Lo comentamos en su momento Se esperaba a nivel nacional un 20% Se logró remontar al final a un 35% Como lo podemos ver Pero sigue siendo muy bajo O sea, un 35% de votación significa un 65% de abstención O sea, es horripilante la cantidad de gente que nos fue a votar a nivel nacional Es demasiado grande Y hay que considerar también que estamos todos inscritos Estamos todos inscritos Aquí el que tiene un carnet de identidad está inscrito Y eso también es como que agranda la cantidad de abstención Porque antes también tú te inscribías, ¿no es cierto?, en los registros electorales Y había una gran cantidad de gente que tampoco se inscribía Hoy día ha quedado, ¿no es cierto?, al desnudo ¿Cuántas son las personas efectivamente que no votan? Yo te digo, la conversación con los concejales La conversación con la gente que estaba en las mesas de votación Con los vocales Estaban, ¿no es cierto?, en sus comentarios Señalando que habían sido inteligentes la gente del gobierno Al inscribir a todos, ¿ya?, voluntariamente Pero decían, lo que se viene aquí es que les van a exigir que todos voten O sea, que va a ser una exigencia Ese es el comentario simple de la gente Básicamente para hacerte cargo Para hacerte cargo también de lo que tú criticas Porque ese gran conflicto que tenemos Tenemos, a ver, el año 2012 tuvimos un 57% de abstención Este año tuvimos un 65% de abstención Pero tú resulta que caminas por la calle, conversas con alguien Y todo el mundo tiene una opinión política Que lo estáis haciendo mal, que lo estáis haciendo bien Que cómo se te ocurre esto, cómo se te ocurren los otros Y tú le preguntas, ¿votaste? Joaquín, ¿votaste? Yo por lo menos voté Cumplí con el deber cívico Pero necesitamos que la gente igual se ponga las pilas Porque eso es lo mismo que decía usted De opinar sin, por ejemplo, elegir Por ejemplo, aquí en Central Cruz Las elecciones pasadas Las elecciones de ahora Elegir al alcalde Independiente que nadie salió Es la decisión de la gente La gente que votó Y eso es lo que vamos a ver más adelante ¿Cuánta fue la gente que votó y la que no votó? Mira, fíjate que también en la imagen aparecía el tema de los concejales a nivel nacional La concejales a nivel nacional Con esta suerte de despolitizar la política Qué mayor contradicción Qué terrible eso Qué mayor contradicción y qué mayor engaño a la gente ¿Ya? Abiertamente eso es un engaño Es mentirle a la gente Decirle que los políticos salen de los cargos Eso no es verdad La gente tiene tendencia política Tiene cargos políticos Pero peor todavía Teniendo militancia histórica política Se declara independiente Solamente voy a leer algunos datos Por ejemplo, nueva mayoría Pacto nueva mayoría en Chile Nueva mayoría para Chile Porque habían dos Para Chile y por Chile Para Chile sacó el 30.43% Los votos a nivel de concejalía Pacto nueva mayoría por Chile Sacó el 14,17% Tenemos acá el pacto Chile-Vamos Que era Renovación Nacional E Independientes E Independientes Notes el concepto 21,7% Y tenemos el pacto Chile-Vamos-UDI-Independientes ¿Sí? Un 19,2% Entre ambos Nosotros lo comparamos con los pactos de nueva mayoría Igual está en una diferencia como de 4 puntos porcentuales ¿Ya? Entre nueva mayoría Y pacto de derecha Como se puede llamar Pero el punto es aquí Que se engatusa a la gente Se le sugiere a la gente Que son independientes Que no tienen tendencia política Siendo que es así Que efectivamente la tienen Y que obviamente se incorporan dentro de un pacto Por ejemplo acá En términos genéricos Y en términos de partidos políticos Obviamente le hacemos una mención a Partido Comunista Que sacó un honroso 4.54% De votaciones concejales Nosotros estábamos acostumbrados El dato histórico del tres y tanto Tuvimos 4.54% En algún momento el 2,7% En algún momento el 2,7% también Tuvimos por ejemplo El Partido Demócrata Cristiano Con un 14.77% de votación El Partido Socialista con un 11.47% Renovación Nacional con 20.29% Unión Democrática Independiente La UDI con 16.17% Pero aquí me llama la atención esto Tenemos Tres independientes Que la verdad es que Interpretados de la forma que ustedes quieran Que suman en total Más o menos un 20% Perdón Entre un 12 y un 15% más o menos Que obviamente es decidido Dentro de una Y que obedecen a partidos políticos Y también, ¿no es cierto? Correcto, ese es el punto Son pactos políticos Son pactos de gente Que está involucrada en política O sea Es ridículo pensar Que una persona Que se involucra en política Dice Pero yo soy ya político O no soy político ¿Ya? Obviamente La gente que vino a votar Tiene Supongo Que entendía eso Y supone también Que la gente que va a votar De manera posterior También tiene Una ideología política Recuerden que Se nos viene nuevamente Fuertemente Las candidaturas presidenciales Pero vámonos al grueso Vámonos a la comuna A la comuna de Santa Cruz Que La verdad Fue bastante reñida Las candidaturas Bastante peleada La verdad Vamos a ser francos Fue muy peleada La campaña en general La campaña en general Con Dímite y Gretes Con Bueno Con conflictos también Entre comandos Una serie de dificultades De ambas partes No solamente De un lado hacia el otro Fue de ambas partes En donde se rompieron carteles En algún momento determinado Bueno Una serie de situaciones Que Al final Algunos los quemaron Que lamentablemente Lamentablemente Nos estamos acostumbrando A ver Eso Nos estamos acostumbrando A ver eso Esas campañas Esos desprestigios Que a la larga Se hacen Los mismos partidos políticos Con este tipo de trabajo Fíjate que yo He sacado un análisis También conversando Con nuestros amigos Simpatizantes Ema Que El desprestijo De la política Se ve más desprestigiado Todavía Cuando tú Independiente Del bando que sea Independiente del partido Que sea Tú tienes una amplia votación Pero quedas en cargo Claro ¿Ya? Eso es más o menos típico Claro Y se dio en esta oportunidad Se dio En la elección anterior Nos benefició Y tuvimos a nuestro concejal Pedro Zúñiga Asumiendo una Concejalía Por pacto Este año Yo encuentro que La consecuencia Fue Fue más grave Claro Porque hubieron muchas personas Que sacaron Mucha votación Muy alta votación Incluso Personas que son Históricamente De derecha Acá en la comuna La Ana Cardoche Tercera Dentro del historial Y no tiene No tiene concejalía No tiene concejalía En el caso Pedro Zúñiga Y la Alejandra Sánchez Por ejemplo Que también sacaron Más votación Que Que un Roberto Roja Y Roberto Roja Por pacto Tiene concejalía Fue más votado Sin duda Había una distribución De la votación Que fue más equitativa Y eso permitió Que de alguna manera Lograr a subir Y lograr a No, lo mismo En el pacto Del Partido Comunista Con el PPD El PPD La verdad es que Al contrario Tiró para abajo Claro Sacó poca votación Nosotros entendemos Porque el PPD Aquí se tiene que Reconstituir Definitivamente El PPD Ha pasado Por una serie De crisis En nuestra comuna De Santa Cruz Sin embargo Los pactos No se hacen A nivel local Ya Nosotros Respetamos mucho Al PPD Sin duda Las personas Que trabajaron allí Estuvieron Codo a codo Con nosotros Pero La votación No reflejó Uno Una de las candidatas Que nosotros Considerábamos Más fuerte Estuvo enferma Ya Y se tuvo que operar Y eso también Afectó Pero En general Faltaron aquellos Votitos De allá abajo Que le dan equidad ¿No es cierto? Al pacto Pero La representatividad Al final Que no es nada Que no se pueda remontar ¿Ya? Nosotros sabemos Perfectamente Que con un trabajo De la nueva mayoría Que recién se inicia Nosotros En todos los programas Dijimos Que la nueva mayoría Recién se formaba A un mes A un mes y medio De De las votaciones De las votaciones Y eso Tiene un gran significado Hoy día Estamos unidos Hoy día De alguna manera Nosotros vamos a poder Remontar Cualquiera situación Anómala O cualquier Abandono ¿No es cierto? Que haya tenido Porque mal queima el partido Con un piso De hecho Y un piso de votación Que no es menor Considerando que hubo Un mes y medio De campaña Vamos a los datos A los datos fríos Que entrega Cervel Acá en Santa Cruz Me parece muy curioso El número Del padrón electoral De Santa Cruz Que es de 29.771 personas Que pueden votar Considerando que la población De Santa Cruz Debe ser alrededor De 35.000 habitantes 37.000 por ahí Claro Entonces 29.771 Es un número Bastante amplio Bastante grande Pero pese a todo La gente que logra votar Son 13.110 Lo que corresponde Al 56% Al 56% De abstención En la comuna 56% De abstención De la comuna O sea Hubo más de la mitad De la población En la comuna Que no fue a votar Eso es grave Eso fue el gran tema Y yo creo que ese fue Uno de los temas De todos los candidatos Durante La campaña Todos apuntaban ¿No cierto? Pidiéndole a la gente Que fuera a votar Pero Nosotros Envenenciamos Claramente Que había mucha gente Que sí Sí vamos Bueno la verdad Es que no fue No hay un mayor compromiso Con Con las candidaturas Con la comuna Con los destinos Que tiene ¿No es cierto? Y lo que decide La política Bueno Se dice Cada comuna Cada lugar Cada pueblo Tiene los Tiene los gobernantes Que se merecen Los gobernantes Que se merecen Pero no puede ser Dejarlo tan a la deriva Como se ha ido dejando ¿No cierto? En nuestro país Debe haber más conciencia La gente Que debe saber Que si quiere Mejorar las condiciones De la comuna Tiene que votar ¿Ya? Es un deber cívico Mira yo en realidad Lo que quiero hacer Para finalizar Esta parte del programa Es Obviamente Dar la gracia A la gente Que sí apoyó Las candidaturas A la gente Que sí se acercó A votar El día domingo También A las personas Que tienen Esta necesidad De dar a conocer Lo que piensan Y lo que Quieren para su comuna Independiente De cualquier cosa Si es un candidato De derecho De izquierda Y la gente Por mayoría Lo vota La verdad es que Hay que reconocer El triunfo Hay que reconocer También El gran esfuerzo Que hace Un conglomerado Que no tiene Los recursos económicos Para poder generar Una campaña Mayor O más grande En términos Mediáticos Ni de organización Y en base a eso Un reconocimiento Bastante grande A Roberto Rojas Que de una u otra manera Logró Posicionarse En un sitial En nuestra comuna Carlos Cisterno Es también Una persona Bueno Bastante conocida Dentro de Dentro de las LIDE Acá En nuestra comuna También Y por supuesto La Rosana González Que también Son las que De una u otra manera Se pretende Que equiparen El otro bando Que se mantiene Dentro del Dentro del Dentro del Municipio Dentro de su Concejalía Y un alto También Brindarle Los honores Correspondientes A don Pedro Zúñiga Poblete Que También con una Campaña bastante Austera Logra Un 4.54% De votación Con 566 votos Que todavía Están siendo objetados Sí Porque probablemente Podrían ser más Son más Obviamente El comentario Hacia Nuestro David Maximilian López Que es la primera vez Que Que saca Tan alta votación Que sobrepasa El límite Del 0% Y es la primera vez Que se presenta También de candidato Al igual que Don Abraham Jorquera Que tuvo 89 votos Él prácticamente No hizo Sin campaña Sin campaña Y bueno Obviamente Los tres candidatos Que tuvimos aquí Sentados En nuestro En nuestro Calma Pueblo Yo quiero Para finalizar Ya esta parte ¿Por cierto? Sí, por supuesto Efectivo Fijarme en la figura De De nuestro Candidato Alcalde Quien La verdad Hay que señalar Jaime López Es una persona Que Hizo un trabajo Bastante digno Hay que recordar Que la nueva mayoría No estaba Conformada En nuestra Comuna de Santa Cruz Y él Ya Él Fue la persona Que llamó A los partidos Políticos En determinado Momento Los cuales No es cierto Fueron Paulatinamente Llegando No es cierto A conformar Lo que es hoy día La nueva mayoría Esta nueva mayoría Está conformada Ya Hoy día Seguramente Se van a fijar Los rumbos Que vamos a seguir No es cierto Respecto de la política En nuestra comuna Antes no estaban Esos límites dados Solamente nos unimos Respecto de la campaña Por lo tanto A él No es cierto Le debemos La unidad De la nueva mayoría En muy buena medida También lo que hicimos El aporte Desde este programa Que constantemente Llamamos A que nos uniéramos Así que Felicitación A todos los partidos De la nueva mayoría Que hoy día Están unidos Y que son capaces No es cierto De llevar adelante Tal vez Nuevos derroteros Y nuevas luchas Porque esto Se ha perdido Ya Esto Recién comienza Recién comienza O como dice alguien Esto no se termina Hasta que se termina Esto no se termina Joaquín Una pregunta ¿Tú has escuchado Hablar alguna vez De la deuda histórica De los profesores? Sí Una deuda muy renombrada Por lo menos Yo conocí un caso Directo De un Ex profesor A quien le aprovecho Para mandar salud Gabriel Moreno Colegio de Quinaue De mucha De vasta experiencia Que Presenta hasta el día de hoy La deuda histórica Y usted profesor ¿Qué otros datos Nos tiene sobre Mira Tenemos un video Sobre la deuda histórica Pero un video Bien particular Que Nos muestra A los artistas Solidarizando Con los profesores De deuda histórica Ya Artistas nacionales De renombre Así que Sería bueno Que viéramos A estos artistas ¿No es cierto? Calma pueblo Hace más de 30 años El estado chileno Tiene una gran deuda Con los profesores De nuestro país Esto luego De traspasar Las escuelas A los municipios En la década De los 80 Cuando pierden Su calidad De trabajadores públicos Más de 80 mil Maestros Y maestras Vieron disminuidos Sus sueldos Y no recibieron Reajustes Ya comprometidos Por el estado Hoy reciben Pensiones de miseria Tras una vida Enseñando a nuestros estudiantes De ellos y ellas 10 mil Ya han muerto Y no han recibido Compensación alguna Son más de 6 mil 500 millones de pesos Más de 11 mil Millones de dólares Los que debieron llegar A nuestros docentes Una cifra Que ya se ha hecho impagable Sin que nadie Haya dado una respuesta clara Para nuestros maestros Y maestras Hoy Más que nunca Debemos apoyarlos Es el momento De responderles A nuestros maestros Y maestras En 2014 Por primera vez Un gobierno Accedió a formar Una mesa de trabajo Para evaluar este problema Pero luego De casi dos años No hay ninguna respuesta A un de los estudiantes Para la propuesta De los docentes Los recursos están Y no superan El 2% Del presupuesto anual Del Ministerio de Educación Y ya es el momento De responder Y poner fin A esta injusta situación Es el momento De responderle A nuestros maestros Y maestras Y esto No es Un chiste Yo exijo La reparación De la deuda histórica Pido una reparación A la deuda histórica Yo pido una reparación A la deuda histórica Yo pido una reparación A la deuda histórica Pido una reparación A la deuda histórica Del Estado de Chile Yo pido una reparación A esta deuda histórica Yo pido una reparación A la deuda histórica Los compromisos Se cumplen Las y los docentes No podemos seguir esperando No podemos seguir esperando Deuda histórica Fecha 1980 Fecha nefasta Para la historia De nuestro país Fecha nefasta En donde se genera La constitución Más horrorosa Que nos ha mantenido Prisioneros De un modelo Económico Y prisioneros De la serie De cláusulas Que mantienen Ideologías políticas De dictadura Dentro de nuestro país Así lo planteaba En su momento Un Mico En la Universidad De Chile Y una serie De otros De otros Abogados Constitucionalistas Que tenemos Dentro del país Es una constitución Que nos amarró Hasta el día De hoy Con el modelo Que nos tiene Aprisionado Y que a la larga Genera Todos estos problemas Que tenemos En este momento Incluso yo diría Que tiene mucho Que ver también Con cómo Nosotros llevamos A cabo Nuestras votaciones Y nuestras Decisiones políticas Incluso dentro del país Pero Nos vamos a enfocar Por supuesto Al tema De la deuda histórica Porque es una deuda Que se genera En el año 1980 Con los profesores Que fueron traspasados De un sistema A otro Joaquín La deuda histórica Hemos visto Durante Estos últimos años Que se ha tratado De reparar Este tema De deuda histórica Pero Nada concreto Conversaciones ¿Tú conoces A los artistas Que aparecían ahí ¿Cierto? Sí Por ejemplo Palta Meléndez Bien renombrado La Crespita Rodríguez Don Néstor Noguera Un gran actor Amaro Labra También Don Roberto Márquez Roberto Márquez De Grupo Villapu Ana María Gasmurri También Una actriz Que la podemos recordar Por su paso Por Chile Más que nada Y Cristian Ender Que es la capitana De la selección chilena Cristian Todos personajes Ender 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 La verdad es que Son todos personajes Que Muy conocidos Y que Bueno Que solidarizan Con los profesores Ha fallecido Una cantidad De profesores Increíntes Esperando Esperando La reparación De esta deuda histórica Hay que señalar También Que Los profesores Que tienen esta deuda No han bajado Los brazos Muchos esperaban Que bajaran Los brazos Porque Al principio De este gobierno También Al principio Del gobierno Anterior De la Presidenta Michelle Bachelet De Piñera También Hubo Bastante Acercamiento Para dar Una solución Incluso Se tuvo Incluso Montos Con los cuales Se iba a cancelar Sin embargo Esto Al final De los periodos Dejaron Se diluyeron La responsabilidad Y definitivamente No se pagó Correcto Joaquín Para que tu lo sepas En el gobierno Anterior De la señora Michelle Bachelet Se hicieron Cálculos Incluso Con los mismos Actores Que eran Las personas Que estaban Involucradas En esto Y se fijaron Como tu bien Dices Montos Porque Ya es imposible Poder pagar La deuda completa Porque es millonaria Es gigantesca Entonces Por eso Se habla De reparación Pero La deuda También Hay que señalar Que Ya no es una deuda Porque tu sabes Que a los 5 años Caduca Y es la situación Judicial En la que está Por lo tanto Lo único que podrían haber No es cierto Son acuerdos políticos Ahora ¿Cuán constitucionales Son esos acuerdos políticos? Es ahí Donde están topando Aquellos acuerdos Que se han hecho Con los gobiernos Por lo tanto El tribunal Constitucional Tiene la palabra Aquí el tribunal Otra vez El tribunal Constitucional No se ha puesto No es cierto En los pantalones En la vestimenta De los profesores jubilados No se ha puesto Y simplemente Siguen recibiendo Pensiones Que son paupérrimas Tú venías En el caso De un profesor No es cierto Que se jubiló Hace poco Y se jubiló Igual que todos Los profesores De Chile Con un sueldo Que la verdad Es indigno ¿Ya? Doscientos y tantos La verdad es que las AFP Son el tema ¿Ya? Entre otras cosas Que han hecho A los profesores Y a los profesionales De este país Y a la gente común De este país La que recibe un sueldo Las ha hecho más pobres Y entre más adultos Y en periodo de jubilación Son cuando son más pobres Y es cuando deberían De recibir ¿No es cierto? Una cantidad En dinero Que les permitiera Vivir dignamente Es lo que nosotros Vemos día a día ¿No es cierto? Y los políticos Desde ya Deberían empezar A ponerse los pantalones Decir firme Vamos a por lo menos Intentar regularizar Esta situación en parte Porque así como se ve Los profesores Que están con la deuda histórica Van a fallecer Y no se va a llegar A un acuerdo ¿Sabes qué? Hay una cosa importante Que tú nombraste Fato Y de hecho Había un meme Que hablaba de lo mismo Decía Te movilizaste Por la AFP Marchaste Por Por las deudas Tanto Y no fuiste a votar Sí Buen meme Y yo creo Y yo creo que es así Y de hecho En este caso Por ejemplo El tema de la deuda histórica Tiene que ver también Con los mismos conglomerados políticos Que mantienen Este modelo Que no deja Y que entrampa Estos pagos Que son morales Que son Son éticos Son éticos Éticamente correctos Cancelar la deuda histórica Éticamente correctos Ir a votar también Los profesores colegiados En la comuna Por las candidaturas Para la presidencia De los colegios de profesores A nivel nacional Regional Y comunal También Nosotros por ejemplo Acá en la comuna Vemos El El nivel de participación Que tienen los profesores Y nos preocupa mucho Tuvimos incluso reuniones Al respecto En este momento Solamente tenemos Una lista Incrita Para Para representar A los colegios de profesores Comunal Y fíjate que uno podría decir Es que es Santa Cruz Pero en todas las comunas Pasó exactamente lo mismo En todas las comunas Pasa lo mismo Hay comunas que tienen Solamente dos personas Que se presentaron Claro Como el caso de Chépica ¿No es cierto? El caso de los Lor también Hay que señalar Que en Chépica Por ejemplo Está solamente La lista F Gremialistas por Chépica Donde se presenta José Alexis Zúñiga Martín Y se presenta también La profesora Águeda Catalina Rivas Calderón En Nancagua Hay una lista F También Por la unidad gremial Luis Emilio Sánchez Estuardo Aladino Torres Rodrígue Y Pedro Muñoz Mella En Santa Cruz Está la lista F De la nueva mayoría Por Chile Vamos por más Integrada por Rita Adriana Duarte González Patricio Hernán Martínez Amaya Gilberto Patricio Alcaíno Aquebeque Y Antonio César Romero Urzúa Bueno Ahí tendrá que votarse Para ver No es cierto Quien sale Presidente Secretario Hagamos lo que hicieron Los candidatos a consejero Tú votas por mí Y yo voto por tú Claro El tema es que En la elección pasada Al menos iban dos Dos listas Se informó Por todos los medios No es cierto Que venía esta elección Y que se debería De hacer lista En LOLOR Tenemos una lista De los disidentes ¿Ya? De los disidentes Unidos ¿Ya? A ver Vamos a verlo Sí Lista C Disidentes unidos Somos fuerza Seremos cambio Con Aida Verónica Céspedes Y Eugenia Correa Morales Dos profesores Se dan cuenta entonces Como que no hay mucha competencia Dentro del colegio de profesores En cuanto a elecciones Se refiere Sin embargo A nivel nacional Hay hasta la lista E ¿Ya? Tenemos ahí Una gran cantidad De diversidad En el colegio de profesores Sin embargo Nosotros queremos Invitarles a participar A que ustedes ¿No es cierto? Voten y entreguen su opinión Porque eso hace legítima La legalidad Y también hace legítima Las negociaciones Y también es legítimo Si es que por ese motivo Hay alguien O algunas personas Que quieran generar Otro gremio ¿Por qué no? Si necesitan ser representados De otra manera También podría ser válido El problema es que Este gremio Ese gremio histórico Que nos ha defendido ¿Por cuántos años, Pato? Desde la época Del SUT en adelante ¿Cuántos años ya van a ser Más o menos? Mira ¿Cuarenta, cincuenta años ¿Cuarenta, cincuenta años fácilmente? No, tal vez más 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 Porque las organizaciones De maestros Están directamente relacionadas Con las luchas Que se dieron En los años veinte Estamos hablando Con el nacimiento De De las organizaciones gremiales De los sindicatos Del Partido Demócrata Del Partido Obrero Socialista Donde los primeros maestros Son muy influyentes En los movimientos sociales Tú tienes que recordar Que Los profesores Han tenido Un Gran poder Dentro de la política En nuestro país Ya Eran las personas Mejor miradas Dentro de la sociedad Hoy día Deprivados Económicamente Por supuesto Pero Es por el avance ¿No es cierto? De la sociedad Que se ha vuelto más Mercantilista Y eso Le ha quitado Cierto poder Al profesorado Sin embargo El nivel de exigencias A los profesores Sigue siendo Cada vez mayor Nosotros Lo conocemos Los desafíos Son muy grandes También para El desarrollo De los países Y nuestro desarrollo Comunal también Claro ¿Cómo? No, el desarrollo Comunal también Necesita mucho Compromete Y mucha participación También La verdad es que Es verdad Tenemos una crisis De representatividad Producto de la falta De participación De la población Cuando se habla Abiertamente De esto De la representatividad De la participación Uno tiende a pensar Como militante Como participante Que a lo mejor La gente está desencantada Pero duele y molesta Cuando tú le preguntas A la persona ¿Por qué no fuiste a votar? Y te dice Porque está muy lejos Y la misma persona Que en algún momento Terminado Te dice No, es que el gobierno Está como Tanto, tal Y todo el asunto O cuando una persona Te dice No, es que sabes qué No hemos logrado nada A través de Colegios Profesores Resulta que no No se colegia ¿Te fijas? O sea Tenemos una 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 lamentable Tenemos una lamentable Idiosincrasia nacional De las cosas simples De las cosas fáciles Y de que otro Luche por mí De que otro Haga lo que Yo quiero tener Entonces, claro Uno habitualmente Incorporado Dentro de estas organizaciones Yo tengo participación Desde los Desde los 14 años Por eso me gusta Que tú estés acá también Joaquín Porque yo sé Que tú siempre Has buscado participar Y representar Y colaborar En el desarrollo De nuestra comuna Y la otra vez Me preguntaron ¿Qué hace que los jóvenes No quieran hacerlo? Y tú me decías Bueno Es un tema De convicción La gente Hoy en día Por lo menos La juventud Está desencantada Con la política Y lo que tenemos Que hacer Tal como En el colegio De profesores Como se está viendo Que hay pocos candidatos Acá afuera también Fuera del Del mundo Del tema De la política En sí Empezar a encantar A la juventud La juventud Hoy en día Lo único que quiere La fiesta El carrete No es malo No estoy diciendo Que no cargamos Que no lo pasemos bien Es uno de los gustos De la vida Pero uno también Tiene que ponerse Las pilas Yo tengo Pensar el país Que se quiere Yo tengo una posición También al respecto A eso Fíjate que Yo siempre me pregunto Y me cuestiono ¿Cuán alegre Este programa? ¿Ya? Siempre me pregunto Este programa ¿Por qué lo ven? A veces nos felicitan A veces Y hablamos Puras cosas Que son Densas Son densas Son fuertes Difíciles de digerir Muchas veces Por usted amiga No es cierto Por usted amigo Sin embargo ¿Cuántas veces Le hacemos reír? No le llevamos Mucha alegría A su casa a veces Entonces Yo creo que Si bien es cierto La política A veces es para reírse Nosotros Deberíamos darle Ese carácter Y yo creo que Es un giro Que también tiene que tomar Este programa Y por qué no ser espectáculo También ¿No es cierto? Vamos a ir con una nariz De payaso No, no, no Vamos a ir a Lo que queremos hacer Es ir a su casa ¿Ya? Queremos ir a su living Para que le podamos Encontrar a la gente También su casa Pato Yo tengo un compromiso Yo tengo un compromiso Adquirido Hagamos compromiso Yo tengo un compromiso Adquirido Por lo menos Con tres Seguidores Históricos Que hemos tenido En este programa Una es Carmen Carmen Gloria Que de repente Se para del sillón Y pelea con nosotros En las cámaras Según lo que nos dice Y Un gran saludo Para ella Me pidió Que se lo mandara Y también Un saludo Fíjate Porque no solamente Nos fueron acá En la comuna Un gran saludo Para dos amigos Que tenemos En Paine Fíjate En hospital Específicamente A Eduardo Y a Y a su esposa A la Eugenia Ya Son compromisos Que tenía Y no lo había No lo había hecho Efectiva Así que un gran saludo Para ellos Y síganos viendo Si para eso estamos Y cualquier cosa Que quieran decir También Calma pueblo Que lo que no dices tú Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dices Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tus playbacks Que estés doblando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio A la de A la de A la de Gracias por ver el video.